Lo de menos son todos los secretos, me indurro, me lo tocó y siempre te besé. Lo de menos es quejas, 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 haciéndome más pobre. Lo de menos es que tus sentimientos, tu mar llego en horario, tu vida y el nacimiento. Lo de menos es larga soledad, lo de menos es cuantos corazón. Lo que menos importa es mi razón, lo de menos incluso es cuantos. Mientras cante mi amor intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan, lo de más. Amoroso, de forma que no mancha, mi verso y melodía, recurro a la revancha. Mi desprecho te besará la vida, para allá donde vas sola, como no tienes más que mirar. Poder que el New York que salgas, quejas, 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 quejas. A traer un segundo mío, para que lo suspires. Es la prenda de larga soledad, es la prenda de cuantos corazones, lo que menos importa es mi razón, lo que menos incluso es tu jamás. Mientras cante mi amor, intentando acabar, las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan, lo demás. Pajarillo del fin de mis dos rosas, espantame los golpes y no la mariposa. Ejercita tu danza en mi cintura, aroma incomparable, oh pan de mi locura. Con tu cuerpo vestido en mis manos, hará una nueva infancia al norte de los océanos. Es la prenda de larga soledad, es la prenda de larga soledad, es la prenda de larga soledad. Las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan, lo demás.